Ooh, there's a power in your soul Ooh, and I want that you know Only you can help that magic to unfold So be true to yourself There's something baby out there Ella es una tramposa Dechando que ella sea otra cosa Como nos hacemos ni poner celosa Ella tiene ya lo suyo en la cosa Ella es una tramposa Dechando que ella sea otra cosa Como si se me pone celosa Ella tiene ya lo suyo en la cosa Tú eres lo mejor, tú eres lo mejor Tú eres lo mejor, tú eres lo mejor Vamos a meterle otra vez, dale otra vez Vamos a meterle otra vez, dale otra vez Tú eres lo mejor, tú eres lo mejor, tú eres lo mejor, tú eres lo mejor Vamo' a ver si quiero qué, ve si quiero qué, ve si quiero qué Ella es una tramposa, le echemos que a ella sea otra cosa Vamo' a ver si se manos ponen celosas, ella tiene ya lo suyo es la cosa Ella es una tramposa, le echemos que a ella sea otra cosa Vamos a ver si se me pone celosa Ella tiene ya lo suyo, es la cosa Dame, kimi Vamo' a andar vacío Vamo' a andar vacío Vamo' que yo sigo Vamo' que yo sigo Vamos a que seguimo Vamo' a que seguimo Vamo' a que seguimo Vamo' a que seguimo Quiero lo mejor, quiero lo mejor Quiero lo mejor, quiero lo mejor Vamos a meterle otra vez, dale otra vez Vamos a meterle otra vez, dale otra vez, yeah Quiero lo mejor, quiero lo mejor Quiero lo mejor, quiero lo mejor Vamos a meterle otra vez, dale otra vez Vamos a meterle otra vez, dale otra vez, yeah I'm freaking sick, baby Yeah, 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 yeah I'm freaking sick, baby No te lo haces como yo 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 Ella es una tramposa Le echamos que a ella hacía otra cosa Vamos a ver si se me nos pone celosa Ella tiene ya lo suyo es la cosa Ella es una tramposa Le echamos que a ella hacía otra cosa Vamos a ver si se me nos pone celosa Ella tiene ya lo suyo es la cosa Ella es una tramposa 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 Gracias.